fijaos qué llave tengo hoy entre manos seguro que pensáis que abre a un serie 5 o un bmw serie 7 pero no esta llave con una pantalla en la que te puedes informar del estado del coche como por ejemplo la autonomía las puertas o incluso las ventanillas pues abre al nuevo bmw x4 cuyas proporciones seguro que os van a sorprender porque como está basado en la plataforma del nuevo x3 sus cotas han crecido bastante y ahora sí os presento al bmw x 4 ahora mide 4,75 metros de largo 8 centímetros más y la culpa de ese aumento la tiene la mayor distancia entre ejes más de 5 centímetros que también sirven para que las plazas traseras ganen espacio el maletero también aumenta llega ahora hasta los 525 litros lo que no está nada mal como hasta ahora el x4 ofrece una carrocería con un diseño cupé con esa caída de techo tan característica su planteamiento es por tanto más deportivo y dinámico que el de un x3 por eso no tiene muchos rivales directos entre ellos apunta al mercedes glc cupé o a un porche macán la parrilla de doble riñón es bastante más grande y los grupos ópticos ya no están adheridos a esta la doble entrada de aire central se ha unificado en una sola y las laterales reducen su tamaño pero integran los antiniebla y perfilan un paragolpes más afilado en la vista lateral es fácil reconocer una silueta más musculosa con los pasos de rueda y la línea de cintura bastante más definidos y en la zaga ocurre tres cuartos de lo mismo con unos pilotos traseros más definidos y ensanchados además de un difusor que acoge dos salidas de escape todavía más grandes en el interior me encuentro con mucha calidad y la típica disposición de los mandos de bmw instrumentación digital aunque condicionada por dos esferas físicas y en este caso mucho equipamiento aunque muchos elementos son opcionales te hablo del techo panorámico por ejemplo el head up display la cámara 360 o el chasis adaptativo por poner algunos pocos ejemplos incluso la llave que antes os enseñaba es una opción y cuesta casi 300 euros como estamos en un sub con carrocería coupe hay que pagar un peaje y cuál es la habitabilidad sobre todo en las plazas traseras hay detrás personas de un 80 irán cómodas en cuanto a distancia para las rodillas o para los hombros pero no tanto para la cabeza donde darán irremediablemente con el techo sobre todo en este que es panorámico la calidad de realización de los asientos es soberbia pero la plaza central es bastante más incómoda debido a que es muy estrecha y tiene que lidiar con un gran túnel central de transmisión y ahora sí nos ponemos en marcha bmw x4 25 de y eso significa que tengo bajo el capó un motor de gasóleo de cuatro cilindros con nada más nada menos que 231 caballos mucha fuerza que se delega a las cuatro ruedas como el resto de la gama a través de una caja de cambios automática de ocho marchas firmada por zf suena poco y la respuesta del motor viene muy condicionada por el modo de conducción que tengas seleccionado esto es sport confort o eco pro dicho de otra forma si quieres exprimir las cualidades dinámicas de este x4 que son muchas elige el primero los relojes se van a teñir de rojo un rojo así como muy estimulante y las reacciones en general van a ser más rápidas el punto del cambio se va a alargar más arriba en el cuenta vueltas y también las suspensiones se vuelven más tensas junto con la dirección que es más directa en general el x4 se vuelve más inmediato con más garra y ojo porque llevas 1800 kilos de peso pero las inercias quedan bastante controladas por un chasis que funciona a las mil maravillas la mayor distancia entre ejes y las vías 30 milímetros más anchas obra en el milagro junto a la electrónica todo eso hace que este x4 vaya más asentado que nunca en el paso por curva la sensación es extraña de un control total sobre un vehículo que también se defiende perfectamente fuera del asfalto con una altura libre al suelo de 204 milímetros una capacidad de vadeo de 500 lo que no es poca cosa pero puedes enlazar giros con una soltura similar a la de un compacto deportivo casi no balancea ni tampoco cabecea es simplemente espectacular para una conducción normal los modos confort y eco pro serán tus preferidos porque hacen el x4 y sus 231 caballos un modelo dócil cómodo y además ahorrador con un consumo de unos 6,5 litros por cierto para minimizar las emisiones este bmw añade un depósito de at blue además del filtro de partículas cuatro años después del original ya tenemos aquí al nuevo x4 segunda generación de un subcompacto deportivo que visto su éxito alrededor de unas 200 mil unidades comercializadas ha optado por mantenerse fiel a sus raíces y evolucionar un concepto atractivo de por sí intentando mejorar en todas las áreas lo ha conseguido y se erige como un modelo polifacético que se escapa por la tangente de el concepto sub añadiendo una línea más cupé que hará las delicias de los más y varitas cuesta 56 mil 600 euros lo que no es poco aunque no son los 84 mil 500 euros que cuesta por ejemplo un mercedes glc cupé comparable claro que tampoco son los 53 mil 500 euros de un x3 con mejores plazas traseras